Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canario, Iremacurto, Kenels, Tenerife, España. Hoy voy a referirme, para empezar, a un señor del que no voy a desvelar su nombre, ni el país, un país europeo. Este señor se ha comunicado con nosotros para comprar un cachorro de presa canario y lo ha hecho. Ya lo tenemos seleccionado y dentro de pocos días viajará para ese país, para ese señor. Este señor ha criado, según nos ha comentado por teléfono, que ha criado cane corso durante varios años. No es italiano y se ha dedicado a presentarse a las exposiciones, cosa muy común en nuestros días, siempre en busca del éxito comprensible, comprensible, hasta que la persona se da cuenta de que eso es una especie de trampa para ganar premios y luego vender los productos. Entonces, al parecer, ha estado presentando, cane criando y presentando cane corso por varios países, incluso China. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues con el que se ha encontrado este señor, con su cría de cane corso, con las exposiciones y tal. Pues que ha llegado un momento que ha dicho, no sigo por este camino. Se ha desprendido de los canes corso, yo me imagino que con un sentimiento profundo de frustración, de fracaso. Pero claro, la frustración y el fracaso son consecuencia del enfoque, del enfoque desde un principio. Plantearse, criar una raza de perros de tipo presa, concurrir a todas las exposiciones que le han parecido interesantes para ganar premios. Y resumiendo, el problema es que esos perros adolecen de dos defectos fundamentales. Uno, la falta de temperamento. Hay personas que dicen de carácter. No, el carácter, ya lo he dicho en distintas ocasiones, es una cosa y el temperamento y el instinto de guarda es otra. Son tres. El carácter tiene que ser equilibrado, sociable, con los propietarios, con la familia con los que vive y con los extraños hasta cierto punto. Porque si queremos que tenga instinto, o sea, que un perro de estos tenga un buen instinto de guarda, pues no va a aceptar a los extraños con facilidad. ¿Qué es lo deseable? O tenemos un perro public relations, es decir, relaciones públicas, y entonces tenemos que renunciar al instinto de guarda. Y el temperamento va unido al instinto de guarda. El temperamento es un perro seguro de sí mismo, capaz de defender su territorio y atacar a la persona que se mete en su terreno. Bueno, si el depredador humano intenta entrar en su terreno, pues el perro tendrá que defender ese territorio. ¿Cómo? Pues ladrando desaforadamente y llegado un momento, pues si la persona que intenta invadir el territorio, pues tendrá que atacarlo. No voy a entrar ahora en las leyes que rigen en nuestros días, que esa ya es, esos capítulos aparte. Entonces, este señor, el problema que ha tenido con estos perros es que no tienen el temperamento y el instinto de guarda. Eso por un lado. Y por otro, la salud física, las caderas, muchos problemas, según parece, según nos comenta este señor, muchas displasias de cadera. Entonces, un perro de guarda y defensa. Porque el cane corso, al menos en teoría, debe tener un fuerte instinto de guarda y defensa de su territorio. Yo tengo aquí un libro que me regaló un señor italiano que vive en España. No hace falta que explique quién es. Me regaló el libro el día 19 del 12 del 95 sobre el cane corso. Mírenlo aquí. Bueno, yo no leo muy bien, no domino el italiano, pero sí que comprendo casi todo el texto. Bueno, en este libro se hace una historia del pasado del cane, o sea, de perros. Se remonta a los tiempos de la antigua Mesopotamia. Bueno, muchas fotografías de esculturas. Entonces, nos lo podemos ahorrar, nos lo podemos ahorrar. Entonces, llegado un momento, explica que el cane corso es un perro de guarda y defensa de su territorio, de recintos cerrados. Claro, pero no nos cuenta la verdad del cane corso moderno, porque aquí hay una fotografía que yo les voy a mostrar. Dice un cane corso de glianis 50, o sea, de los años 50, con su propietario. Este señor, con este cane corso, que no tiene que ver con lo de corso, no tiene que ver con córcega. Es un perro de guarda y lo que se suele decir en los libros de perros de guarda, defensa, de pastoreo, de caza. O sea, todo es poner muy bien al perro, o sea, a la raza. ¿Qué ocurre? Pues que luego la realidad no se corresponde con lo que se plantea. O sea, el cane corso, en este momento, y desde hace unas décadas, porque esto es una raza nueva, esto no es una raza antigua. Esa introducción que se hace con fotografías, cuadros, esculturas, de todo tipo, pues eso no tiene que ver con el cane corso. Esto mismo se intentó hacer con el perro de presa canario, pero yo me adelanté y se empezó a hablar del verdadero, del moderno perro de presa canario. Y aquí, pues, está ese perro de los años 50, uno, cane corso, se supone, años 70, y ya nos metemos en la descripción del cane corso, de la recuperación de la raza, de la función, y exposiciones, muchas exposiciones. Bien, habla, por ejemplo, del estándar, cuando se crea el primer estándar. Bueno, pues lo mismo que pasa con el cane corso, pues ocurre con el mastín napolitano, años 40. Se crea una raza llamado mastino napolitano. Pero claro, en ambos casos, la verdad, desde el inicio de estas nuevas razas, de síntesis, ¿qué significa de síntesis? Pues que han echado manos de distintas razas, de otras razas, como pasó con el perro de presa canario, y mediante mestizaje se sacó el mastín napolitano y poco después el cane corso. El cane corso sostengo yo, el nuevo cane corso, pues tiene mucho en común, incluso en sus cruzamientos, en sus mestizajes, que con el mastín napolitano, porque una es continuación de la otra. Entonces, aquí tengo, he mencionado en el último vídeo, la revista Cánida Presa. Cuando me visitaron los que empezaron a imprimir esta revista, Cánida Presa, que estuvieron aquí en mi casa, estuvimos charlando largo y tendido, y esta revista se empezó publicándose como Pitbulls and Five-Fitted Dogs. Y yo les sugerí que por qué no le llamaban perro de presa en italiano. Y efectivamente, para mi sorpresa, al número siguiente apareció publicada como Cánida Presa. Y este número es Cánida Presa. Yo colaboré bastante tiempo con artículos míos sobre el perro de presa canario, sobre el perro de ganao majorero, sobre el podenco canario, si no recuerdo mal, también el podenco enano de la Isla del Hierro. Bueno, y acabó la revista desapareciendo. Como todo, tiene un principio, un desarrollo, luego hay un tiempo de plenitud, luego una decadencia, y al final pues se deja de publicar, no es la única. Pero hizo grandes aportaciones sobre razas italianas y por mediación mía, básicamente, sobre el perro de presa canario. Yo cada dos meses publicaba un artículo. Y bueno, pues, para muchas, o sea, muchas personas fueron las que descubrieron el perro de presa canario a través de la revista Cánida Presa. Bien, entonces aquí tengo yo, de esta revista, el Mastín Napolitano. Bueno, el Mastín Napolitano, el primer estándar, fue en 1949. Y yo no voy a hablar ahora de los orígenes, de la raza y nada de todo eso. No, 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 no. Simplemente una pinceladita para situar a las personas que no conocen el origen verdadero del Mastín Napolitano y el origen verdadero del Cane Corso. En los años 40 empieza el Mastín Napolitano y aquí hay una fotografía de 1956 Obsérvela bien. Un perro de Mastín Napolitano con orejas sin cortar parece azulado, gris azul, gris plomo, con mucho blanco. Luego otro, pues azulado, o sea, gris plomo Otro, aquí se ve negro, parece ser negro con patas bardinas Estos son los primeros pasos del mastín napolitano Según las noticias que yo tengo de hace muchos años El mastín napolitano es un producto de cruces Yo no estaba allí para comprobar si era cierto o no Como si he estado en la gestación del perro de presa canario moderno Eso no hay quien me lo discuta Porque yo he sido uno de los autores de esta raza Que se empieza a criar y seleccionar Ya desde el punto de vista racial, o sea, como raza En 1977, que fue mi primera camada Muchos que luego se han subido al carro De esa raza Pero no fue en esas fechas, sino muy posterior Entonces nosotros empezamos en 1977 Nosotros la primera camada y hasta nuestros días Bien, esta raza empezó antes el mastín napolitano Pero es un producto de cruces No voy a entrar en los detalles Porque tampoco aquí se especifica Ni lo han escrito en ningún momento Pero yo voy a arriesgarme Diciendo Las razas que se utilizaron Dogo alemán negro Dogo alemán azul Se utilizó al parecer Algo de Dogo de Burdeos No de estos últimos años De aquellas fechas Fueron metiendo distintas razas En dos números de la revista Cánida Presa Aparecen Dogos de Burdeos Del siglo XIX Principios del XX Y luego ya pasan Al nuevo Dogo de Burdeos Que ya hablaremos Hoy no Entonces estos perros Mastines napolitanos Que aparecen en esta fotografía Luego hay más fotografías Pero que no El prototipo racial El pellejo Tengo dos números No es el mastín napolitano Que luego se ha venido criando Y desde Y en estas revistas Se menciona A los tres o cuatro criadores Más importantes Uno de ellos El criadero Diponsano Bien No voy a hablar de los nombres Ni nada de todo eso No me voy a meter en profundidades Yo tuve a Paula De Diponsano De los años 70 Y yo vi Los perros que trajo Gustavo Rodríguez Que era Paula De Diponsano Que ya la han mencionado Que la compré yo En 40.000 pesetas La mastina napolitana negra Que compró Manuel Alemán Carnicero de Arucas Negra Y los dos machos Uno era bardino Grisáceo Y el otro Me parece que también estaba En esa capa No lo puedo precisar Bien Esos mastines napolitanos No tenían nada que ver De los años 70 Con los mastines napolitanos Que después Se han ido criando Con esos belfos Esos cuellos Esos pellejos Esos ojos Como caídos Perros muy degenerados Y todo eso Es producto De los mismos señores Que empezaron criando Y luego los jueces Que iban juzgando Pues son los 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 artífices Del mastín napolitano Desde sus Inicios Fíjense La diferencia que hay De los primeros A lo que hay hoy Nada que ver Y lo mismo Podemos hablar Del cane corso De esa fotografía En 1950 A los cane corso Que luego se han venido Criando Partiendo de los Mastines napolitanos Con las cosas Que le fueron metiendo Boxer Por eso Que hubiera perros Mastines napolitanos Prognatas Y de distintas capas Y eso llegó También A Canarias A Gran Canaria El perro llamado Zorba La perra llamada Corbata Que tenía En Pepito el cojo Que ya lo he mencionado Que fue el primer Presidente Del club De perros De presa Perros De parapechadas Porque ellos No se planteaban Eso llegó mucho después Con los años El concepto de raza Y todavía Hay muchas personas En Canarias Sobre todo En Gran Canaria Y en Tenerife también Que no No se plantean El concepto Del estándar De la raza No Sino en fin Los querían Para pelear Y la corbata Y eso Tenían Las manchas blancas Que tenían Se puede ver Y yo vi Esos perros En vivo Y algunos más Esas Esas manchas blancas Las daban Los mastines Napolitanos De Gustavo Rodríguez Que trajo De Nápoles O sea que Cuando llegan A España Los mastines Digo a Canarias Esos mastines Napolitanos El primero Que trajo A Tigrado Tirando a Caoba José Castellano Que trajo De Nápoles No recuerdo De qué criador Probablemente De Ponsano De uno De los De los Iniciadores De los Creadores De la raza Bueno Pues Esos perros El de José Castellano Tenía Era un Bardino Caoba Que yo lo vi Cachorro Cien llegado De Milán Y luego Me parece que José Castellano Trajo alguno más Y a ese no lo vi Yo porque Yo me fui a Venezuela Y luego Ya me vine De Venezuela Tenerife Y ya no tuve Relación En aquellos Años Con José Castellano Los perros De José Castellano Entonces Estos perros Tanto el Mastín Napolitano Como el Cane Corso Primero el Mastín Napolitano El Cane Corso Viene después Que echan mano De Mastines Napolitanos Le meten Boxer Le meten Otra vez Dogo Alemán A mi me parece Que en el Mastín Napolitano No Entró A formar Parte El Boxer Pero si el Dogo Alemán Azul El Negro Entró También El Mastín Inglés El English Mastiff Entró Al parecer También El Bulldog Inglés No sé En qué Porcentaje Y por eso Había perros Prognatas Y tal Y en el Cane Corso También Perros Prognatas Hasta hace poquito Ahora no sé Cómo estará el tema Pero Había La mordida En Pinza Había mordida En Tijera Y había Prognatas Por esas razones Por las razas De perros Que metieron Por medio Bien Entonces Estos perros Empezaron Y ya Desde el primer momento A presentarse En exposiciones Estos perros Que hemos visto Aquí Y en las revistas En estos artículos De lo que se habla Es de Exposiciones Y de campeones Los menciona Y ahí fueron Evolucionando Desde mi punto de vista En lugar de Para mejor Fue para peor Y ahí está El Mastir Napolitano Que hoy en día Pues sinceramente Mi opinión Que los he conocido Los he visto En exposiciones Hace años En Madrid Aquí en Canarias En Barcelona Y en internet He visto Y en revistas Muchas revistas Bueno pues Eso fue La perdición Del Mastir Napolitano Hoy en día El Mastir Napolitano Es irrecuperable Ya no hay Quien pueda Recuperar El Mastir Napolitano Eso Sostengo yo Entonces La finalidad Al menos En teoría Era la guarda Y la defensa De su territorio No era El de la caza De jabalíes Ni nada De todo eso No, no, no De otras especies Cinegéticas No Y lo mismo El Canecorso El Canecorso Según dice En este libro Y artículos Que yo he leído De hace muchos años Porque este libro Lo tengo yo Fíjense Y lo leí Además de recibirlo Del 95 Bueno pues Lo que dice Es que es un perro Para la guarda Y defensa De su territorio De recinto O sea Las viviendas Los chalés Los recintos Industriales En fin Todo eso Bueno pues Donde O sea Con qué criterios Se ha estado Criando y seleccionando Pues Enfocado A las exposiciones De belleza Si hubiesen Seleccionado Con otros conceptos Que es lo que Yo he venido Planteando Con el perro De presa Canario Desde sus inicios Si eso Se hubiese hecho En Italia Y fuera de Italia Pero Resultó ser Que no Que en Italia El enfoque Fue de cara A las exposiciones Y luego Y luego Se empezó A exportar Y ganar Todo el dinero Que se podía Cuantos más Se vendían Y a más precio Pues Para los criadores Una fuente De ingresos Muy importante Y la verdad Es que El mastín Napolitano Recuerdo yo Que se vendía En todos los países Muy bien Pero declinó Enseguida Porque lo que Se esperaba Del mastín Napolitano No se cumplió Las funciones Para que supuestamente Se criaba Pues Pues no No fue así Exposiciones caninas En lugar de funciones Y hablar de campeones Y luego vender hijos De campeones El carne corso Lo mismo Hasta nuestros días Se está criando Mucho más El carne corso Pero ¿Cuál es el problema? Lo que nos planteaba Este señor De un país europeo Que al final Optó Yo me imagino Que con una Absoluta decepción Amargura Que Todo el dinero Que habrá Perdido Quizá al principio Vendía bien Pero luego El hombre Ha sido consecuente Con su visión De la realidad Y que ese No era el camino Más adecuado Que no era Lo que él quería Y ha abandonado Pero yo tengo Noticias de más Personas Con el carne corso Y con el mastín Napolitano Antes que con el carne corso Y han dejado De criar ¿Por qué? Pues porque Entraron en ese juego Entraron en el juego De las exposiciones Y eso Pues las consecuencias Ya sabemos cuáles son La ruina Del perro Útil Y eso Pues la verdad Es que Hace que Las personas Que empiezan Con tantísima afición Y se hacen mucho Las cuentas De la lechera Las cuentas De la lechera Es ilusionarse Y el dinero Que van a ganar Y luego resulta Que Todo Acaba siendo Un completo Fracaso Bien Entonces Yo espero Que este señor Que ha comprado El primer cachorro De presa En Iremacurto Kennels Empiece con buen pie El perro Que nosotros Le hemos seleccionado Desde mi punto de vista Es Excelente No le va a decepcionar Y espero Que este señor Siga comprando Perros De Iremacurto Kennels Que procuraremos Que lo que mandemos Sea de verdadera Calidad No obstante Tengo que aclarar Que No todos los perros Salen A un 100% De la máxima calidad Y yo lo he dicho Ya en otros vídeos Y en artículos Hace muchos años Que los perros No solamente El perro de presa Canario No se fabrican En serie No es una industria Como el que fabrica Automóviles O cualquier Producto Mecánico O motocicletas O yo que sé Lo que sea No Esto estamos jugando Con la genética Ahora La genética Si se hace Una buena selección Los resultados A corto plazo A corto plazo Son importantes Me acaba de comunicar Mi hijo Manuel Que un perro Hijo De perros nuestros Que se ha vendido En Estados Unidos No uno que anuncié De ahí De Europa Oriental Que compraron A un señor De Me parece De 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 Serbia Que lo exportaron No sé si a Canadá O a Estados Unidos Y que el perro Ha salido Libre Displace Cadera Cero O sea Grado A De De codos Cero De boca Completa Extraordinario Para el trabajo Para la guarda Bueno pues Este señor de Serbia Tiene varios perros nuestros Bueno pues ahora Otro Otro señor Norteamericano Según parece Según me ha comentado Mi hijo Pues muy contento Con un perro Que ha comprado No sé si en Rumanía De los perros nuestros Y lo mismo Grado A De cadera Limpio De codos La boca Completa Un perro Extraordinario Bueno Pues ese es el fin Que nosotros pretendemos Criar perros De la máxima calidad Pero es que Yo Lo que estoy hablando No es Para promocionar Que también Entra en nuestra Filosofía Nuestros perros No Lo que yo planteo Es que Si eso se hubiese hecho Con el Mastín Napolitano Si eso se hubiese hecho Con el Cane Corso Si eso se hubiese hecho Con el Bull Mastiff Que ya hablaremos Del Bull Mastiff O haremos un vídeo Basándome En las fotografías De un libro Que tengo aquí En inglés De Bull Mastiff De principios Del siglo XX Y de cómo ha ido Evolucionando Desde mi punto de vista No tan negativamente Pero sí Sí de forma negativa Y que Ya hablaremos de él Tampoco han ido Por muy buen camino Debido a las exposiciones Caninas Entonces Yo no digo Que no se pueda ir A exposiciones De morfológicos Que se vaya A confirmación De raza Yo digo Que sí Que me parece muy bien Siempre y cuando El enfoque sea otro Y que haya Un test de carácter Cuando se va A una confirmación De raza Tiene que hacerse Un test de carácter No solamente En lo morfológico Que yo sé Lo que es eso Lo he vivido Cuando yo he ido Por ejemplo A Talavera de la Reina Hace años O a Valls En Tarragona O a Madrid Los perros Que nosotros Presentábamos O que amigos míos Del mundo del perro Presentaban Esos perros Tenían certificado De libre Displace cadera Y todos tenían La boca impecable Tanto los que se presentaron En distintas ocasiones En Madrid Los que se presentaron En Barcelona Los que se presentaron En Valls Los que se presentaron Talavera de la Reina Pues esos perros Eran perros Con una selección Ahora En ningún momento En esas confirmaciones De raza Se hace Un test de carácter Y yo digo Que tiene que exigirse Porque a mí No me exigieron Yo no tuve que presentar El certificado De libre Displace cadera Quedé primero Con Nito Quedé primero Con Inés Mis perros Fueron los primeros En su clase Pero no pidieron Certificados No se hizo test De carácter Pues eso es lo que Tiene que hacerse Yo sigo Yo sigo Con cierta Preocupación Los perros Pero desde hace Hace muchos años Y de ahora También Con verdadera Preocupación De cómo Sigue funcionando La oficialidad Tanto en Tenerife Como en Gran Canaria Como en la península Como en otros países Que No se exigen Los certificados No se hacen Test de carácter Yo veo Perros No voy a mencionarlos Para que no se me acuse De nada Pero yo veo Perros de gente Que incluso Han sido presidentes De club Que están criando En Tenerife Jueces De raza Y que esos perros No valen nada Y yo sostengo Que esos perros No valen nada Y algunos El prototipo No está mal Pero viéndolos Digo que Ese no es el camino Pero que Se han centrado En las exposiciones Caninas Entonces El futuro Del perro de presa Canario El futuro Del cane corso Que lo veo Difícil de recuperar Porque claro Cuando dicen Del cane corso Aquí en este libro Cuando habla De la recuperación De la raza En los años 60 70 ¿Qué recuperación? De perros antiguos No Y en exposiciones Así Están abocados Al fracaso Y el mastín Napolitano Yo sostengo Que Yo no me metería A recuperar Esa raza No Me arriesgaría Porque lo único Que iba a hacer Es perder dinero Y fracasar Y fracasar En la recuperación Porque con un material Malo La recuperación Es muy difícil Por ejemplo Si se puede Recuperar El mastín Español De campo Se puede Recuperar Porque también Adolece De muchos problemas De cadera Mucho perro Rabón Que eso No es Lo deseable En una raza Como el mastín Español Esta misma mañana Primera hora Que me ha llamado Una joven De la península Pues yo se lo he dicho Que Los rabones Es consecuencia De una endogamia Cerrada Y luego Han seguido Con los rabones Y entonces Ella me comentaba Lo que me han dicho Ya otras personas Con respecto A los mastines Españoles Que hay quien Le gustan los rabones Incluso cruza Rabón con rabón Pues esa Ese es un mal planteamiento Iba a decir Esa es una mala Filosofía No Eso es una mala Praxis Y yo sostengo Que el mastín Español Tiene que Mejorarse Mejorarse Pero Dentro Sin cruzamientos Sin mestizajes De ningún tipo Haremos Un vídeo Especial Pero que yo También al mismo tiempo Me referiré al perro De presa canario Y a las razas Caninas Canarias Porque Mi cometido Desde hace Muchos años Son las razas Canarias No el resto De las razas Españolas Que estas Son españolas Pero Yo digo Que los Criadores De mastines Españoles Tienen que Hacer Sus trabajos Su trabajo Bien hecho En defensa Del mastín Español Y el Meo Si se podría Recuperar El Meo Si El mastín Español Oficial Si se podría Recuperar Pero con Mano dura Estricta Porque lo han Convertido En un perro También bastante Inútil Ahora bien El prototipo Hay que Afinarlo Un poco Hay que Trabajar El gen Y salirse De ese Error En el que Se han Metido Esos Especialistas Desde hace Décadas No los voy A mencionar Pero que Todos los Que conocen El tema Mastín Español Saben A quien Me refiero Yo Se puede Recuperar Mastín Español El Meo Si Y el De Campo El Lobero El que Está Con las Ovejas Todos los Días El Verdadero No Esos Meos Que se Han Metido En Algunas Ganaderías Que También Se puede Recuperar Pero Trabajándolo En serio Radalecías De cadera Funcionalidad Que Esos Perros Se Pueden Mover Porque Muchos De esos Perros No El Peso No Los Deja Ese Cuero Yo He He visto Fotografías De antes De los 70 De los 60 De los 50 De los 80 Compromiso No era un Perro De esos Meos Tigre Que De la mano De la mano De Carlos Salas Melero Fue Campeón Ese perro Era un Perro De campo Un Perro Lobero Y así Muchos Pero luego Han ido Derivándose A eso Que hay Ahora Que llamamos Meo En términos Despectivos Y yo Lo estoy Utilizando También No Me Interesa El Meo Ahora Si perros De esos Se seleccionan Buscando Funcionalidad Y cruzándolo Constantemente Con Mastinos Mastines Loberos Pero eso Si No Con Rabones No Con Rabones Yo lo siento Por los Aficionados A los Ganaderos De perros Rabones Pero el Mastín Verdadero No es El Rabón Eso es Por Degeneración Endogámica Y hablaremos Más Aunque yo Ya lo he Apuntado Pero con El Mastín Español Se pueden Hacer Milagros Con Los Loberos Y Con Los Meos Pero para Eso hace Falta El Conocimiento La Mentalidad Mentalidad Es eso Es Desechar Eso Saberlo Ver Y Desechar Eso Que no Conduce Más Que a La Ruina De Una Raza Que es Lo que Ha Pasado Con El Mastín Napolitano Y Que es Lo que Está Pasando Con El Cane Corso Yo He Venido A Comprender El Problema Del Cane Corso A partir Especialmente De aquella Llamada Telefónica De una señora Criadora De Cane Corso Que ya me he referido A ella En un vídeo O en dos Y anteriormente En un artículo Que aparecerá En nuestro libro Que estamos trabajando En ello Pero ahora Hasta que La campaña De Los libros De tal Pues Están Están En eso Y Hasta que No Pasen Estas Fechas Pues No Saldrá El libro Pero bueno Pero saldrá Bien Entonces Ahí O ya Publicaba Eso De esta señora Que me llamó Intentó Convencerme Para que le vendiera Perro de presa Canario Pues no Y por qué razón Yo a Fermín Quintero No le quise vender En su momento De De Casa del presa No le quise vender Ningún perro de presa Porque no iba a resolver Su problema El problema De De Premolares Morfológicos De instinto de guarda De temperamento No se iba a resolver Metiendo en sus Caniles Perros De los míos No Porque tenía que haber cogido Y haber eliminado Perros de los que él tenía Y aquí en el club Criadores que están Afiliados al club Y que se rigen por el club Y en Gran Canaria Y en España La península Y en las Islas Baleares Y donde quiera que sea Habría que hacer una limpia Y Nuevos planteamientos Lo que yo vengo Preconizando Es lo que hay que aplicar En la cría Y en la selección Luego cada cual Podrá elegir Las capas que prefiera Que ya lo he dicho Yo en muchas ocasiones Que les gusta Criar capa arena Pues muy bien Que críen capa arena Leonada Bardina Bardina Negra 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 con patas Bardinas Como prefieran Todo dentro del estándar Pero eso sí Seleccionar salud Y funcionalidad Si no Es la muerte Del perro útil Y el futuro Lo dije yo Ya hace muchos años Y lo escribí Hace muchos años Y está en el libro Del 91 De artículos anteriores Que la razón De ser del perro De presa canario Es la función Que tiene que cumplir Y para cumplir Bien esa función Tiene que ser Un perro sano De caderas De bocas completas Perros que se puedan mover Que no sean lebreles Que no sean galgos Pero tampoco perros pesados Que sean perros Que se puedan mover Porque los perros Antaño Que se utilizaban Como perros de matadero Perros para custodiar El ganado En vacuno En el campo No para cabras Y ovejas Pues se utilizaba El perro de presa Canario Canario Es el término moderno A partir De mis artículos A mediados de los 70 Pero que ya quedó Como canario Porque es canario Que era mi argumento Yo no tuve que descubrir La pólvora Yo dije ¿Cómo tenemos que llamar A este perro? Perro basto Perro bordón ¿Cómo? Canario Perro de presa Canario Porque en los acuerdos De los cabildos Y lo vuelvo a reiterar Se dice perro de presa Pues seguimos la tradición Perro de presa Pero en los acuerdos De los cabildos En las organizaciones En ningún lado Se ve eso de canario Eso es A partir de la década De los 70 Cuando yo empiezo A llamarle Perro de presa Canario En las entrevistas Que yo le hice A Panchito Saavedra A Salvadorito A Demetri Trujillo A Caporal Aquí en Manuel El Caporal Aquí en Santa Cruz Que se me estrabilló Y nunca localicé Yo la entrevista Y no la pude publicar Y otros Cuando yo decía Cuando usted conoció El perro de presa Canario Ninguno conocía El perro de presa Canario No sabían De lo que yo les hablaba Un perro de presa Un perro presa Sí Pero un perro de presa Canario Con esos términos Ellos no lo conocían O sea que Ese término De canario Se lo puse yo Y se oficializó Y está en el mundo En todo el mundo Como perro de presa Canario Ahora Todos esos otros Que se crían La cría paralela Eso aunque le llamen canario No es el perro de presa Canario Pero a mí lo que me preocupa Repito Es esos perros Que habría que hacer Una limpia De todos estos Que han estado seleccionando Las exposiciones Esos sapos Algunos paticortos Otros Aparte de paticortos Y pesados Que no servirían Para el ganado vacuno Ni como perro de carnicero Y encima Con falta de premolares Y en fin Pues todo eso Habría que hacer Una limpia Pero con estos conceptos Pero claro Si los criadores No quieren aceptar Esto que estoy planteando Pues van perdidos En la selección Que es lo que ha estado pasando Con el cane corso Y anteriormente Con el mastín napolitano Que desde mi punto de vista Y al mastín napolitano Irrecuperable Esa es mi opinión Y el cane corso Tendrían que hacer Una buena limpia Y es una pena Que eso sea así Porque puede Puede existir El perro de presa Canario Verdadero El de calidad El funcional Por un lado El cane corso Por otro Y el mastín napolitano Y el mastín napolitano Podía haber seguido También como mastín Pero resulta ser Que no Que el único Que se ha mantenido Pero también Muy poco funcional El mastín inglés El inglés bastif Y el dogo de burdeos Pues vamos a ver Pues nada Exposiciones Y ahí lo tienen Lo mismo Y hablaremos de él En otro momento Pues nada Un cordial saludo Este vídeo Que me ha servido Lo que ha motivado Este vídeo Ha sido Este señor Europeo Que nos ha comprado Un cachorro Y yo he visto La posibilidad De hacer un vídeo Para abundar Más en el tema De la funcionalidad De la salud Y la funcionalidad Si no hay funcionalidad No hay nada que rascar Perro de guarda Perro de defensa Instinto de guarda Porque si no hay Instinto de guarda Eso ahí En esa mente Digo En esa cabeza Del perro No hay nada que rascar Ayer visité A un amigo Que tiene un perro De majorero Perro de ganado majorero Ya tiene sus añitos Lo estuve viendo nuevamente Llevaba tiempo Que no lo veía Y me quedé Ilusionadísimo Nuevamente Ahora que estoy Yo otra vez Con el perro De ganado majorero Vamos a cruzarlo Con él otra vez Sorprendente El perro Sorprendente Eso es lo que hay que sacar Está ahí Desaprovechado Pero vamos a trabajar Con él Vamos a reproducir Con él Antes de que se muera Y bueno Siempre con el fin De la calidad Porque el futuro Está en la calidad No hay futuro Porque la decadencia Es una cosa Es un hecho Cierto Que va Generación Tras generación Dekayendo Y al final Se quedan en eso Como se ha quedado El Bullmastiff El Dogo de Burdeos Lo que le está pasando Ya al Canecorso Lo que le ha pasado Al Mastiff Napolitano Y luego Meterle Otras cosas No Desde dentro Seleccionar Hacer una limpia Y hay que hacer Una limpia También en los perros De presa Canarios Todos estos Que están dentro De la oficialidad Que tienen pedigrí Ahí hay que hacer Una limpia No les quepa La menor duda Y no meterle Cosas raras Porque eso lo que hace Es ensuciar La genética De esos perros Sino partir De lo que hay Y seleccionar Pero Seleccionar De verdad Un cordial saludo Pongan un perro De presa Canario De calidad De selección Que les hará felices A ustedes Y a sus hijos Y tendremos Entonces Durante Muchas décadas Muchísimas décadas Perros de presa Canario Un cordial saludo